... El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz... ...ha iniciado este martes la campaña de donación de sangre... ...en el Teatro Auditorio del Rebellín... ...desde las cuatro y media de la tarde... ...los Ceutí han ido personándose para sacar sangre... ...y contribuir a esta importante labor... ...en apenas dos horas cerca de un centenar de personas... ...ya habían donado... ...una cifra inmejorable... ...y que hace que sea una de las campañas más exitosas... ...de los últimos meses. Pues la verdad es que desde que hemos llegado... ...no han parado de venir donantes... ...amigos, conocidos, nuevos... ...la verdad que la campaña está funcionando perfecto... ...yo creo que llevamos ya... ...pues vamos a llegar a 100 y mira la hora que es... ...hemos empezado a las 5 porque me han cogido un barco más tarde... ...en fin, que... ...pero las circunstancias, pero que a pesar de todo... ...van 100 donantes a la hora que es. Adilpaniagua es un Ceutí que ha acudido a donar sangre... ...no es la primera vez... ...y lo hace para ayudar a otras personas... ...y para seguir los pasos de su padre... ...y de sus abuelos... ...que han contribuido a esta labor durante años. Mi padre siempre ha sido donante y mi abuela también... ...y la verdad es que me contaron mucho... ...y una cosa que me marcó mucho cuando era joven... ...y me contaron mucho que ayudaron también a muchísimas personas... ...y una cosa que... ...que fue un ejemplo que siempre quise seguir cuando era... ...desde que era joven. Eso sí, a pesar de la buena acogida... ...que está teniendo esta campaña... ...Paniagua ha querido mandar un mensaje a los ceutíes... ...para que acudan en masa a donar sangre... ...algo que pueda hacerse este miércoles... ...de cuatro y media de la tarde... ...hasta las nueve de la noche... ...en el Teatro Auditorio del Rebellín. Chicos, deberíais venir a donar sangre... ...no duele nada, apenas dura... ...un par de minutos... ...y podéis salvar una vida y ayudar a muchas personas... ...merece la pena de verdad... ...y es una cosa muy buena que podéis hacer. Las personas que quieran ser parte de esta campaña en Ceuta... ...deben estar atentas a los siguientes requisitos... ...edad entre 18 y 65 años... ...pero hasta los 60, si es donante por primera vez... ...pesar al menos 50 kilogramos... ...y también gozar de buena salud... ...una donación de sangre se trata de un gesto sencillo... ...que puede salvar o mejorar la vida de tres pacientes. ...de cuatroooo... ...de cuatro... ...te has sentido. ... ...te has sentido. ... ... ... ... ... ... ... CC por Antarctica Films Argentina